¡Suscríbete al canal! Todo eso, ninguno tiene ya compromisos europeos, así que se pueden dedicar a pleno a la serie. En el curso del partido no vayan intercambiando posiciones. Le entregaron antes del partido, Vito, a Chiesa el premio del partido, que ahí está haciendo sonar el silbato de manera bastante estridente para que escuche todo el mundo. Bueno, con el estadio vacío, todos escuchan todo acá, ¿eh? Vista Chiesa, el freno repentino para el centro de Cristiano, estaba Morata. Acaba de sacar Perín. Pande está pidiendo y la contra se viene, ¿eh? Kulusevski. Pretendía llegar a cabecera Rariot, por ahora sin control estricto, hay que sacarle de ahí. Badeli obedeció. Ganar una pelota que en definitiva Robila terminó sacándole, ver a mí que venía falta contra él. Tiro. Y Hidalde Borde los dejó por el piso, aquí está el centro de cuadrado, Kulusevski y golazo. Gol de la Lluve, la zurda de Kulusevski, cuatro minutos apenas, Juventus uno, lleno a nada. Gran parte del mérito. Va a tocar con Perín, marcaba Morata, ocho con treinta. Perín, ¿qué está haciendo? Pilo de esquina. Está, se adelanta Zapacosta, insiste Zapacosta, engancha Zapacosta, Zapacosta. Pego de Lid, arriba, listo, se acabó, controló Chesny. Kip acaba de ceder para Cristiano, por la derecha Kulusevski, Cristiano le pega, él le pega, él le pega. ¿Y Cristiano? Nada. Bueno, aprovecho, pues Diego Martínez desde Panamá. Por el costado viene Chiesa, por afuera, por afuera, Danilo la tiene Chiesa, le arrastraron marcas a Chiesa. Perín, con todos ustedes. ¿Cómo se atrasa Cristiano para buscar la pelota, para buscar protagonismo en el centro de Cristiano? Ahora tiró de esquina. Inexorablemente se tiene que practicar para la UB. De enero fue el equipo que más puntos sumó en general. Estorado, saltaron todos, ninguno pudo cabecear, el último Kielini quedó para Morata que le quiere pegar, sí, claro. Pero, el tema es cómo, Skamaka espera en el área, la tiene Zapacosta, no tenía con quién tocar, el rebote queda para él. Ah, mirá, cobra la mano afuera, y Zapacosta lo mira diciendo, mirá, mirá, ¿me ves? Mirá dónde quedé, porque el árbitro le paró prácticamente inapucioso Skamaka, eh. Skamaka, siga participando. Se viene Chiesa, se viene Chiesa, tapó el arquero, Cristiano y palo, Morata gol. ¡Gol! De la UB, de Morata pescador, pescador Morata, después de lo que intentó Chiesa, después de lo que no pudo Cristiano, Álvaro Morata, 22. Señores Juventus, 2, lleno a nada. Qué aceleración de Chiesa, impresionante. Viene Cristiano, llegó al fondo, con el perfil medio complicado, pero el centro lo sacó igual, eh. Lateral que será de la Juve. Conectar con Kulusevski, este es Cristiano, empezó a amagar contra Macielo, pero está para Kulusevski. Le quedó uno más grande detalle al número, el pase, por eso recasó Rovila. Responder después del primer gol de Juventus, pero la verdad, hoy se ve una Juventus muy bien. Tiro libre, viene el centro, viene alto, donde gana con golpe de cabeza para sacar a todo el mundo, Danilo. Lo intentará de nuevo, Genoa, aparte la pelota. Chiesa, no hay lugar para el remate, ahora va Rabiot, tapó el arquero Perín, tremendo. El arquero se estiró a la izquierda, y ha salvado lo que era. Otra caída de la pelota para Danilo. Morata quiere, se la sacó Chiesa. Chiesa. La verdad, si venía, otra vez como último sotero ocasional, Danilo. Va para Kulusevski, tapó Perín. Querió apenas un rebote. Lo curioso de este árbitro, Marco Divello, es que ha dirigido a Genoa. El primer tiempo, viene para el descuento, Skamaka, agaró Skamaka, está el gol del descuento. Skamaka, tapó el arquero, tapó Chiesa. Kulusevski, Kulusevski, lo trabaron. Y luego termina. Zapacosta, cortó con lo justo cuadrado. Mirá que contrasacó Kulusevski, tiene que esperar. Kulusevski, que será más defensiva con respecto a Velázquez. En marcha está el segundo tiempo. Kielini tirando por este costado para alguien que también ha ingresado al partido, y es Alex Sandro. Aquí, ¿se va a terminar? No, no, parecía que se iba de uno. Centro que parte, Yesnio no sale, encabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Genoa! ¡La cabeza de Skamaka! En apenas cuatro minutos, que se cumplen del segundo tiempo. Genoa quiere remontar esta historia. Ha descontado. La cabeza del goleador dice que ahora Juventud gana, pero dos a uno. Acá hizo valer su metro noventa y cinco. Un cabecito. Yo recuerdo perfectamente que vos hablabas de una especie de anaconda, ¿no? Que de a poco te iba asfixiando. Y no era un equipo que te... Por ahora va quedando en el amague. La media vuelta y el toque. A ver esto, el remate. Venía contra el área, pero pega en Danilo. No pasó a mayores. Saldrá. ¡Eh! No puede. Pandev. El rebote queda por el medio. Ojo con esto, el remate. ¡Eh! ¡No lo puedo creer! ¡Soy para cualquier lado! Piazza tuvo la temporada. Ojo acá. ¡Cristiano! Mandó un centro más o menos medido, pero... Ningún compañero entró. Para Cristiano. La engancha de Cristiano. La búsqueda por el medio de Cristiano. Le quiere pegar Cristiano. ¡Cristiano! ¡Eso! ¡Estuvo cerca! ¡Cristiano! ¡Cristiano! La cara hizo muy bien. Llegaba Adel y toca en la corta. No se animó a rematar. Ahora sí, el remate. ¡Esta fue el arquero! ¡Chesney! La revienta de élite. Pero mire. Está Cristiano para el gol. La tiene Kiesa. Está Cristiano para el gol. Kiesa. ¡No! Kiesa. Era para Cristiano. Centro de Kulusevsky empujó Cristiano Macielo. Igualmente Macielo. Logra... Ahí hay falta de Alexandro también. Doble empujó. Uri que también viene bien. Eso es honesto lo más probable. Bueno, Dybala. Carrera. Ojo. ¡Uy! McKennie va. McKennie va. Militado. McKennie. Gol. Gol de la Juve. McKennie picó. Rompió línea. Fue. Pareció que habilitado, ¿no? Encaró mano a mano y definió a 20 del final. Golpe de la Juve. Trova el compagno en óptima posición. Coutinho. Ha colpito molto bene il pallone qui. Son partiti con molta determinazione. Están cercando de sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci, dovranno fare meglio in fase conclusiva.